¡Viva la red de la gente! Los operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzaron los operativos en el centro histórico y sus alrededores para garantizar la seguridad de los tapachultecos. Las fuerzas estatales iniciaron sus recorridos pie a tierra en los alrededores del Parque Central, el Sendero Peatonal, la iglesia, la zona restaurantera y la zona de mercados. Los elementos de la Policía Estatal también resguardan la décima norte entre tercera y quinta poniente, la 12 y 14 norte de la colonia centro y sus calles aledañas. A bordo de sus patrullas, los elementos policíacos también trabajan en la seguridad para coayuvar en brindar la seguridad a las colonias realizando patrullajes de manera permanente en coordinación con policías municipales.